Hey, hey, hey yo Cuando, cuando me despierto Sumbir un beso Oh, oh, oh Un beso, uno beso Uno empujado Oh, oh, oh Un beso lento, un beso tierno Un beso violento que en el pavimento Como la costilla, como la embredada Un jugo pasito, como el reto al lado Un beso un grito, como el chupetado Un beso semilla, un beso gastrado Uno que me ahoga, uno que me ruba Un beso en la frente Un beso en la boca Dame, dame un último beso Un beso que estimula Desmeñada bien ¡Gados! 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 Cuando, cuando me despierto Solo quiero un beso La verdadera vida tiene que valer la pena Quiero que sea un contacto a los mafiosos Con un teclado que te escondo mis sentimientos Y no haré ser lo que mi cara disfraza Y de todo corazón Que llora, que llora, que llora Que llora, que llora, que llora Un beso lento, un beso tierno Un beso violento, un espabinando Como la cosita, uno encruedado Uno despacito, uno arregatado Un beso bonito, uno chupeteado Un beso encendido, un beso rastado Uno que me ahogue, uno que me rompa Un beso en la fe, un beso en la boca Dame, dame un último beso Uno que puede ser muy largo Un beso en la fe, un beso en la fe Dame, dame un beso en la fe Dame un beso en la fe Dime, pa' qué tanta pregunta Mejor que no te lo vea La mía, la tuya, la junta Aprovechame, por no empezarme bien Un beso en la fe Un beso en la fe ¡Vamos! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y anda!